Llega Messi hacia Gerard Piqué Piqué con a Jeremy Mathieu Mathieu buscando por dentro, Andrés Iniesta está ya de reojo Buscando la posición de Neymar, va a encarar a Iborra Juega, la pared es buena, Andrés Iniesta Salió, ahí donde la ha mandado Luis Suárez Michael Después de que salió Sergio Rico con el pecho, la pelota quedó franca para el uruguayo que vino Y no tuvo la paciencia para orientar su cuerpo mejor, le pegó según venía Y ahora